Miguel Blesa reinó en Caja Madrid durante más de una década. Mientras permitía barra libre de dinero a sus consejeros, él tampoco se cruzó de brazos. Se ha cerrado el grifo. Hombre, cada uno cambia de su grifo. Su grifo corría como el que más. La tarjeta negra de Blesa echó humo hasta el último día que fue presidente. Fue el 28 de enero de 2010. 24 horas antes de ceder el sillón de la tarjeta, se dio el último capricho. Más de 4.000 euros en informática y telefonía del corte inglés. Es solo el último de una larga lista de homenajes que Blesa se pegó a costa de Caja Madrid. El desglose de gastos de la tarjeta Black describe las pasiones del expresidente. Vino, moda y joyas. Pues fíjese. La primera de sus aficiones, regadas con la tarjeta, la comparte con su viejo amigo del alma. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Blesa mantenía al día su selecta bodega gracias a la tarjeta negra. 21.936 euros se gastó en una vinoteca. Su segunda pasión, la moda. Un ejemplo, 4.000 euros en tiendas de Luis Buitón. Las joyas son la tercera petición de Blesa con la tarjeta. Llegó a gastar 6.000 euros en la joyería Suárez de Madrid. Y si en pleno verano apetecía un refrigerio, nada de escatimar. Cargó 916 euros de una sola vez en una heladería. Era generoso. Blesa no guardaba su tarjeta solo para las grandes ocasiones. Tiraba de ella para todo. Así pagó, por ejemplo, 6.40 en el metro de Madrid. 38 euros en cápsulas de café. 26 en unas copas en Gabbana. 1.50 en un peaje. O 100 euros en cabinas de teléfono, aunque tenía móvil de empresa. Pero si algo le gustaba a Blesa del dinero, era tocarlo. Acudió al cajero 154 veces para sacar en total 86.195 euros en efectivo. Miguel Blesa tuvo en los últimos 8 años al frente de Caja Madrid una remuneración superior a los 20 millones de euros. Y se gastó otros 400.000 euros extras en las tarjetas en black. ¿Qué necesidad tenía Miguel Blesa, que ganaba ya un dinero inimaginable para la mayoría de los españoles, de encima estar robando un poquito más con las tarjetas en black? Lo que se ve claramente es que había una sensación de impunidad y que pensaban que jamás habría ningún tipo de castigo de ningún tipo, ni civil, ni penal, ni medio pensionista, por este tipo de abusos. No tiene dinero Blesa para comprarse sus propios helados, que los tiene que cargar sistemáticamente en la cuenta, en esa tarjeta black y, por tanto, en la cuenta de resultados de Bankia. Trece años disfrutó Blesa al frente de Caja Madrid. Y no se privó de nada. Se concedió a sí mismo un millón de euros en créditos sin comisiones ni avales. Su sueldo, el de su antecesor, multiplicado por 18. La política de retribuciones de la caja estaba decidida por una comisión. Si había que beber, solo el mejor caldo. Vega Sicilia Magnum a 680 euros la botella. Chateau d'Iquem a 220. Y champán Brut Cristal creado para el zar Alejandro II. Pagaba la caja. Muchas gracias. Si había que moverse, solo el mejor coche. Caja Madrid adquirió un BMW Serie 7 blindado por más de medio millón de euros, aunque a Blesa no acababa de convencerle. Seguro que algunos han ido en coche blindado, pero es la cosa más cómoda del mundo. Y además, era un coche para trabajar, para las vacaciones y los fines de semana, Blesa se compró un Ferrari. Este que ven, conducido por su sobrino. Un 6.12 Scarlietti que suena así. De 0 a 100 en 4 segundos. Velocidad máxima 315 kilómetros por hora. Aunque Blesa prefería conducirlo más despacio. He venido prudente, salvo ocasiones. He llegado a 240. Para la playa, ni BMW ni Ferrari. El banquero se subía a la moto, con sombrero de paja en lugar de casco. Y para el mar, este velero o este yate. Con ellos, recorrió el Mediterráneo el expresidente de Caja Madrid. Porque la vida de Blesa era así. Tengo un verano movidito, no me voy a aburrir. La última semana de julio navegando en Turquía, luego me retiraré entre la Costa Azul, también con barco, Soto Grande y más Madrid, y acabaré con mi hija y el aspirante en Miami. Lo dicho, variado y movidito. En el mail no habló de sus cacerías, otra de sus pasiones. Hemos visto posar en Argentina con dos cabezas de búfalos. En Tanzania con un hipopótamo, un león y una cebra. En Namibia con un búfalo y un antílope. Y en Rumanía con un oso pardo, símbolo de Caja Madrid. Fue en plena cordillera de los Cárpatos y el ejemplar pesaba 400 kilos. Fusil Blazer R93. El arma de este vídeo promocional fue la elegida por Blesa junto al mismo visor Zeiss. El anuncio está grabado en el mismo sitio en el que Blesa abatió al oso, así que es fácil imaginar al banquero como el cazador del spot. Eligiendo a la presa, cargando el arma y apretando el gatillo. No ha hecho falta conocer los gastos de la tarjeta del señor Blesa para saber cómo vivía el señor Blesa. Fue una persona que cayó en el lujo desmedido. Esa facilidad a la hora de gastar solo se hace cuando el dinero no es tuyo. Pero, ¿cómo un inspector de hacienda de provincias pasa a matar hipopótamos en Tanzania? ¿Conducir Ferraris y viajar en yate? En su historia hay una persona clave. Un hombre que se permite dar a Miguel Blesa un cachetito en público. Por eso, cuando Aznar casa a su hija en el escorial, ahí está Blesa. Y cuando bautiza a su primer nieto, ahí está Blesa. El banquero termina así sus mails al expresidente. Buenas vacaciones. Un abrazo. Y el expresidente presume de su amistad. He tenido una amistad, tengo una amistad personal con el señor Blesa, pero yo no he visto en ningún caso, en ningún momento, en ningún sitio, que haya sido acusado de cometer ningún delito. Así era José María Aznar cuando conoció a Blesa en una academia. Juntos prepararon la oposición a inspector de hacienda. Aprobaron y encontraron plaza en Logroño. Aquí los ven, posando con sus compañeros de promoción unos años después. Y así lo recuerda Aznar en sus memorias. Nos pusimos a buscar casa y muy pronto encontramos dos pisos en el mismo edificio. Uno tenía mejores vistas que el otro. Como Miguel Blesa y su mujer también estaban buscando piso, decidimos tirar una moneda al aire para ver quién se quedaba el mejor. Tuvimos más suerte nosotros. Los Aznar y los Blesa comparten descansillo en Logroño en 1978. Dieciocho años después, llegan las consecuencias. En 1996, el líder del PP aterriza en la Moncloa y su amigo se convierte en presidente de Caja Madrid. Porque es Aznar el que lleva a Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid con el único talento conocido de ser su amigo íntimo. No hay más. Era un inspector de hacienda sin ninguna preparación financiera que se hizo de oro durante un montón de años y que hizo de oro a unos cuantos por el gran valor de ser amigo íntimo del presidente del gobierno.